Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal. El día de hoy te voy a traer muy buenas ideas para que hagas tus propios ornamentos para tu arpe. Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta manualidad. Voy a reutilizar lo que son estas esferas que lo puse hace como dos años, si no estoy mal. Les voy a dejar en Instagram una foto para que vean que lo puse de color rojo, puse los tonos tradicionales de rojo. Pero esta vez vamos a colocar todas las decoraciones en tonos verdes, voy a utilizar la gama de los verdes. Así que voy a forrar mis esferas antiguas con este suéter que pues ya no lo uso, era mío. Y como ven ya tiene como que así como que motitas, entonces ya no está muy lindo. Así que lo vamos a aprovechar para forrar las esferas y no gastar dinero. Así que las vamos a ponernos a hacerlo. Así que como decimos siempre, ¡vámonos! Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a, como tengo dos tamaños de esferas, voy a comenzar a ver cuánta tela voy a utilizar para forrar cada una de las esferas. Entonces de las grandes solo tengo tres esferas grandes y de las otras solo son cuatro, de las más pequeñas. Así que voy a comenzar a cortar lo que es este suéter. Otro material que voy a utilizar también es el hilo de jute para darle ese toque así natural, ¿verdad? Que también lo voy a estar llevando. Así que me voy a ayudar de unas tijeras y voy a comenzar a quitarle lo que son las mangas primero a este suéter para ver si puedo aprovechar todo. ¡Suscríbete! Pero no estoy tomando medidas ni nada. A ver cómo me va. Voy a volver a doblar por la mitad. Y voy a sacar otra parte. Ya me quedaron dos partes, dos piezas. Y ahora sí. No sé si dejarle esto o se lo voy a quitar. Ahorita vamos a ver. Pues es bien, bien, bien sencillo. Vamos a hacer una prueba. Cómo nos va a quedar. Miren. Bien, bien facilito. Más o menos va a venir quedando así. Ahora que ya vi que sí funciona, vamos a agarrar lo que es el silicón para comenzar a forrar. Entonces, con mi pizorca de silicón voy a colocar acá puntitos. No le voy a poner mucho porque pues no quiero que se vea así. Como que muy lleno de silicón. Y voy a comenzar a ponerle también como en puntos estratégicos para que la tela no se vaya moviendo. ¿Ok? Entonces ahora le voy a poner de este otro lado. Porque lo podría hacer nada más amarrándolo. Pero. Puede ser que como la esfera es lisa, no tiene ninguna textura. No voy a hacer que la tela se resbale. Y a la hora que yo ya lo vaya a colocar. En el árbol se me vaya a quedar sin nada. Miren. Entonces ahora, con este hilo, voy a pasar a recoger lo demás. Ya sujeté parte de la tela, pero ahorita le voy a dar todavía más fijeza con este hilito de yote. Vamos a dar otra vueltita. Miren que bonita se vea. Podría dejarla así para que se vea así bonita, pero considero que tiene demasiada tela y le voy a quitar como que parte de la tela. Ahora, porque siento que es demasiada. No tienen que ser cortes tan limpios. Porque acuérdense que estamos remontándonos a las cosas de antes. Que generalmente las hacían pues nuestras tías, nuestras abuelitas. Y eran árboles así como que más cálidos porque llevaban esos toques personales de ellas. Aquí yo bien pudiera hacerle ya nada más como que un listoncito, una chonguita, un moñito. Miren. Y ya quedaría así bonito también. Pero yo quiero ponerle. Más lacito. Como les digo, para seguir leemos. Llevándome estos tomos naturales. Jugar mucho con lo que es este. Con este hilo de yote. Para que mi árbol luzca elegante. Pero a la misma vez con ese toque cálido que brindan estos materiales. Y como ven es súper, súper fácil. Es una manualidad súper fácil que ustedes con cualquier pelita que ya no ocupen. Miren. Y ya se comienza a ver bien diferente. Entonces le voy a poner esta otra de este lado. Para que se vea más bonita. Miren. En la parte de acá. La voy a asegurar con un puntito de silicón. No mucho. Nada más para que no se mueva. Miren que bonito se está vendiendo. Y ya quedó. Muy bonita. Y como ven no les quitamos el hilito original a la esfera. Aquí quedó. Miren que bonito se ve. Y así voy a hacer las demás. Ahorita las veo. Ok mis hermosuras. Vamos a pasar con la manualidad número 2. Para esta manualidad voy a necesitar una piña. O no sé cómo ustedes la conocen. Déjenme en los comentarios si la conocen por otro nombre. Voy a seguir utilizando un listón en tono verde. Este es así como que han satinado. Me gustó mucho. Está muy bonito. Así que es súper sencillo. Voy a hacer lo que es un moñito. Pues estos moños ya se los he venido enseñando. Por decirlo así. Video tras video. Muy fácil. Miren. Les voy a poner acá una gotita de silicón. Y lo voy a ir pegando. Y también voy a cortar otro más largo. Así. Entonces voy a cortar por acá. Como les digo. Ahora no estoy tomando medidas. Todo ha sido así como que. Al cálculo. Porque va a depender también del tamaño de las piñas que tengan. Si ustedes tienen unas piñas más pequeñitas. Pues no va a lucir un moño demasiado grande. Entonces ustedes tienen que ir calculando ahí la. El tamaño del moñito que van a poner. Ustedes pueden utilizar otro tipo de listón. Pueden utilizar un listón más navideño. Pueden utilizar rojo. Con brillos. Como les digo. Como les digo. El que. Ustedes vayan. Lo mundo encima. Y para hacer las lazas. Voy a cortar otro pedacito. Y lo voy a cortar. Ahora voy a utilizar también un pedacito. De yuppe. Entonces voy a colocar todo. De esta manera. Ahorita lo voy a. A unir todo. Y van a ver que es. Súper facilito. Y ya nada más nosotros vamos a ir reacomodando. Le voy a hacer otro nudito. Y ya nada más nosotros vamos a ir reacomodando. Esta manualidad es súper económica. Y muy fácil de realizar. Y ya tengo acá. Ahora voy a agarrar. Las dos puntas de la laza. Y le voy a dar. Un cortecito diagonal. Para que me queden con más estilo. Este me está acosando cortarlo. Porque al final lleva como que. Le disto un poquito de. De alambre. Muy bonito. Y ya ustedes si quieren que les quede más. Como que la chonga. O el moñito más esponjoso. Con la misma tijera. Van a levantar. Para que les guste. Más bonito. Y le de. Esta. Esta imagen como de. Alto relieve. Voy a utilizar este cono. Para poner mi piña. Y que se me haga más fácil. Me voy a ayudar acá. Para que la puedan. Observar. Recuerden que estos son. Ornamentos para. El árbol. Voy a reacomodar mi plazo. Voy a subir las otras. O sea que. Voy a ponerle acá a pegar. Así de aquí. Y en esta parte de acá. Vamos a montar el moñito. Vamos a hacer presión. Mientras estoy haciendo presión. Voy a ir acomodando. Los rasitos. Y como me sobró. Esta parte de acá. Voy a pasar a hacerle. Un nudito. Super sencillo. Muy muy sencillo. Y le voy a cortar el exceso de hilo. Y ya mi piñita. Ya queda con todo. Y lacito para colgarla. Miren que bonitas. Dejen les muestro las otras. Yo ya había avanzado. Así que estas son las dos manualidades que yo les traigo. Para que tomen ideas de este día. Les voy a dejar también una foto. Para que las puedan apreciar mejor. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas. Si todavía no lo has hecho. Te mando mil bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.